Si me ves, si me ves No hay problema, no hay problema Si me ves, si me ves No hay problema, no hay problema Y si me escuchas también Dedicando esta canción Y me ves, si me ves No hay problema, no hay problema Me dormiría una vida contigo Entendí que tú eras mi otra mitad Descansa Descansa, descansa, adoro Descansa, descansa, adoro He dormiría una vida contigo Entendí que tú eras mi otra mitad Oh, tú me ves, tú me ves No hay problema, no hay problema Y me ves, si me ves No hay problema, no hay problema Me fundiría en una vida contigo Ahora entendí que tú eras mi otra mitad Descansa, descansa Ah, arrarrarrarrarrarrrr Descansa, descansa Arrurru Me finiría en una vida contigo Ahora entendí que tú eras mi otra mitad Descansa, descansa Arrurru Descansa Descansa Arrurru Descansa